Hay info del Barcelona importantísima de último momento. Ya hace 30 minutos Barcelona subió una información de la salida de Paco Rodríguez. ¿Qué les parece si comenzamos de inmediato? Porque acá queremos escuchar no solamente el comentario de quien habla, sino también Don Simón y el de ustedes acerca de la salida de Paco Rodríguez del Barcelona Sporting Club. Mi querido señor productor Memincito, este es el comunicado oficial. Carlos Rodríguez, 18 de junio de 2024. Barcelona Sporting Club informa que hoy, martes 18 de junio, ha llegado un acuerdo mutuo con Carlos Rodríguez para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes. Agradecemos al jugador por todo su compromiso entregado a nuestro primer equipo, deseándole los mayores éxitos en sus próximos retos deportivos. Yo pensaba que Paco se quedaba en Barcelona y los que salían eran Bruno Piñatares y Matías Suárez. El primero en irse es Carlos Rodríguez. Y ahí está ya el comunicado oficial a nivel de página de Barcelona. Barcelona Sporting Club informa que hoy, martes 18 de junio, ha llegado a un acuerdo mutuo con Carlos Rodríguez para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes. Y ahí viene lo mismo. Agradecemos al jugador por todo su compromiso entregado a nuestro primer equipo, deseándole los mayores éxitos en su próximo reto deportivo. Gracias Paco. Póngale fotos ahí a Paquito para que la gente lo recuerde. Agradecimiento. Éxitos, Carlos. Paco Rodríguez, ¿dónde se irá? No lo sabemos, pero que le vaya bien porque, hay que decirlo a mi viejo, tuvo buenos partidos, malos partidos, pero fue un jugador que sí, la afición lo terminó queriendo y aceptando. Él marcó un gol de Taquito, no nos olvidemos de aquello, un gol muy hermoso. Marcó algunas anotaciones con Barcelona en el nivel altísimo en el que llegó. No sé qué pasó, pero conforme avanzaron los años, él estuvo en Barcelona, me parece que dos o tres años, fue desmejorando en lugar de asentarse, asentarse, verdad, plenamente. A ver, mira, vuelve Paco, esto viene desde Paraguay, Carlos Paco Rodríguez interesa para reforzar la saga aurinegra. De Uruguay, de Uruguay, es Peñarol. Peñarol, pues, ¿no? Claro. ¿Yo qué dije? Paraguay. Paraguay, dije yo. Sí. ¿Ves esa pendejada? ¿En qué estaré pensando? Es uno de los tantos nombres en carpeta para reforzar la zona defensiva. Hace seis meses estuvo cerca. Hoy se desvinculó de Barcelona y puede firmar con cualquier club en condición de libre. Este señor, Paco Rodríguez, ya jugó en Peñarol. Y salió campeón. Y salió campeón. Y de allí vino para el Barcelona Sporting Club. Bueno, entonces la info, se desvincula el Barcelona, el jugador Paco Rodríguez, mi viejo, Rugevidentes, y lo más seguro es que volverá su Peñarol querido. Bueno, o sea, es una de las opciones que maneja Paco Rodríguez, es un viejo conocido de los carboneros, y no sería nada raro que retorne a tienda Mirasol, a tienda Aurinegra. Recordémoslo entonces como un buen paso por Barcelona, del defensor central, ya al final no era el mismo mi viejo porque tenía muchas críticas, sobre todo en el juego aéreo. Un jugador de su estatura muchas veces lo pasaba en los centros y terminaba siendo perjudicado a Barcelona con goles en contra. Pero bueno, hay que decirlo que fueron más buenas que malas. Les pesaban ya las nalgas, creo, en los últimos partidos. A la larga, a la larga... ¿Estás de acuerdo que se vaya viejo? Sí, por supuesto, ya no tenía un buen rendimiento, perdió titularidad. Hacerlo jugar era una necesidad, porque se veía muy desmejorada la saga, especialmente el que sufrió era Lucas Sosa. Que Lucas Sosa, ayer vimos, terminó en el mejor equipo de la primera etapa, acorde a los entendidos que hacen la elección, ¿verdad? Entonces, ya Paco no era el mismo que llegó. Llegó un gran jugador, un gran defensor, incluso marcaba goles, cuando tenía toda la confianza. Pero, lastimosamente, fue desmejorando, 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 hasta que bajó completamente su nivel. Sí, señor. Otro jugador que se va, que se va a México, se está desmantelando a Barcelona, pero esperemos así como se desmantela, que lleguen jugadores. Que lleguen jugadores.